No, pe, yo creo que el va a ganar porque el es un papacito ¡Pero! 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 ¡La lucha! ¡Qué oso, huevo! ¡Paste que es un grupo, huevo! Sí, no, pero lo que pasa es que cada uno se dedico a cosas distintas Yo, por ejemplo, me entiendo a tener chunchurrias con chorizos ¿Cómo es que se llama el grupo? Vómito de muerte ¿Por qué? satisfaction Filme de muerte ¡Elato es madre! Vi faré algo queyan Oh, este cu**o es que la parte de esta cantora Hombre, yo te digo que no, porque esto me parece como un feo y un patético Y yo te lo decimos me lamenta. Ah si, por lo tanto me dejaron cantar, será de capaz seguir metiendo chorizos con cinturria.